Nadie puede ser oído y vencido en juicio sin previo aviso. Te tiene que llegar una notificación de que, ¿sabes qué? Como las tiendas de Coppel, como las tiendas de FAMSA y demás, que, oye, ¿sabes qué? ¿No estás? Te voy a embargar porque todavía te ponen día y hora. Se inventan hasta un expediente. Bueno, a estos cuatres les da flojera hacer eso. Les da flojera hacer el trámite. Pero como dices muy bien, Omar, efectivamente, si quisieran hacerlo de manera legal, obviamente no les darían el derecho, ¿no? Pero mínimamente... O sea, tú como usuario, perdón, ¿te puedes negar en ese momento y ponerte rollo? Tienes que impedir. O sea, ¿puedes impedir lo que puedes hacer? Sí, lo puedes impedir. Además, pudieras tener, solicitar hasta el apoyo de la policía, ¿eh? Lamentablemente, lamentablemente hay que dejarlo... La policía se inclina por las empresas, ¿no? O sea, porque también hay que dejarlo claro. Concepciones Integrales es una empresa particular, no es una pareja tal del gobierno. ¿Es una empresa particular? Sí. Es como alguna otra, no sé... Sí, 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 como Megacable o algo así. O sea, si llega Megacable y me quiere cortar este... Sí, pero sería el equivalente de decir, ¿sabes qué? No has pagado el cable, te corto el servicio. Por un servicio que yo te estoy dando. Sí, 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 claro, te corto el servicio y a manera de obligarte a que me pagues el servicio de cable, pues voy a cortarte la luz también, ¿no? O sea, sería lo que están haciendo ellos, sería el equivalente a lo que hacen ellos, ¿no? Es completamente ilegal. O sea, nada tiene que ver una cosa con... No podrían, no podrían. Y ante eso, es importante señalarlo, entre muchas otras cosas, porque bueno, otra de las violaciones que está cometiendo su personal es que están pasando y están tomando fotografías de los domicilios. Sí, sí, sí. Hay que tomar en cuenta que, bueno, la verdad es que hoy en día para saber nuestros domicilios, la fachada y todo eso, pues bueno, es fácil ubicar, ¿no? Pero, pero hay que dejar algo en claro. Dicen que la oportunidad hace al delincuente. Señores, y hay que dejar muy en claro esto. Concesiones Integrales no tiene ninguna facultad para poder tomar fotografías de sus domicilios, ¿sí? Es que es vía pública. A ver, señores, hay que distinguir. Sí, pero es mi casa y para eso, en ese momento, tú debes de brindar una autorización. Nosotros lo hemos hablado, digo, te lo digo, Omar, como representantes, como líderes de estas colonias al sur de la ciudad, a donde nosotros nos hemos comunicado con los los, pues los jefes de ellos ya han entendido precisamente que no pueden precisamente tomar esas fotografías. Oye, es que fíjate que es para que demostrar que están trabajando. Pues ese es el problema de ustedes, o sea, esa es una cuestión administrativa que ustedes deben de ver que esto no puede ser porque obviamente yo no sé quién sea el delincuente y quién sea, no, incluso, digo, porque, bueno, si voy a dejar a todos que pasen y tomen fotografías, obviamente quiero pensar que habrá casas en las que no va a haber ningún problema, pero va a haber otras casas en las que a lo mejor el delincuente se va a hacer pasar como persona de Agua de Puebla y entonces, pues obviamente nadie va a hacer nada, ¿no? Y al rato, pues volvemos a tener robos y cómo se enteraron todo eso, no nos pasa la información. Entonces, es claro, señores, no se puede permitir dejar que tomen fotografía. ¿Qué tienen que hacer? Pues, bueno, inmediatamente llamar a la policía y si en algún momento el cuerpo policíaco no actúa, bueno, pues hay también una instancia en la cual se puede interponer alguna queja. Por negación de servicios, ¿no? Sí, sí, pero bueno, Omar, nos desviamos, pero es parte de un todo, es parte de un todo, yo quisiera que nos dijeras, con respecto a esta lucha, ¿cómo va? Digo porque me supongo que se metieron algunas clases de amparos, ya salió alguno, ¿en qué etapa va? ¿Se concedió alguna suspensión? No sé, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Si brindas algún apoyo, ¿dónde te pueden contactar para la gente que sufre abusos con respecto al agua? ¿Qué puede estar en contacto contigo para compartirlo en redes? Claro. En el gobierno anterior se privatiza el agua en Puebla y 25 municipios. Ahí quedó. Entra Antonio Gali, dice que su gobierno va a cambiar, el 5 y 6 de enero hay saqueos, atemorizan a la población, yo dije, a algo se debe. El 6 de enero los diputados de los municipios restantes aprueban que se privatice el servicio de agua potable en todo el estado. Con fecha del 26 de enero de este año está el decreto y está privatizada el agua. Peor aún, estuve el sábado en Saucla, invitamos al presidente municipal a un foro, pero bueno, no hablo mal de él, fue más importante su boda. En donde él dice que nunca se enteró, su cabildo aprobó, pero hay municipios donde nunca aprobaron y son actas falsas las que se está presentando. Tengo entendido que el gobierno del estado, junto con Marta Erika Alonso, presionó a los municipios y ya está privatizado el agua. Los presidentes municipales son ignorantes porque tenían que presentar una controversia constitucional, hoy se venció el término, hay ya 10, 11 municipios los que ya la presentaron, entre ellos está San Pedro de Cholula, Coronango, Juan Cebonilla, entre otros más. Que seguramente los que no tienen alguna línea de ese color, ¿no? Con ellos, sí, claro. No, Coronango, esta señora Macoto tiene línea, pero la población se levantó, querían incendiar su casa particular y el palacio y dijo, mejor ahí muere, y ya presentó la controversia. Bueno, pues una felicitación, ¿no? Digo, porque la verdad es que quererle decir al jefe que está equivocado, pues no debe ser tan fácil, ¿no? Exacto. Qué bueno. Menos ese tipo de jefes, ¿no? Sí. Hace como tres semanas, cuatro semanas, nosotros nos manifestamos afuera del Congreso, Congreso local. Se le ha hecho llegar a Susana Riestra Piña, la diputada, cuatro veces un documento, donde nos escuche, nuestra petición es convocar a los ciudadanos, a los especialistas en la materia, a una ley ciudadana de aguas para el Estado de Puebla. Ha sido omisa, me mandó a hablar a mí en lo personal Jorge Aguilar Chedraue, molesto porque dice que lo difamamos, lo calumniamos, criticamos la iniciativa de ley que está impulsando el señor gobernador, que no se privatiza el agua, pero que sí se va a garantizar agua para todo el Estado, le dije, no, yo quiero que se garantice el derecho humano. Se molestó, pues ni modo, yo voy a seguir criticando en la lucha. El año pasado ganamos 45 amparos a concesiones integrales. Tenemos el caso de la calle UNESCO, no, ONU, la calle ONU ahí en Naciones Unidas, donde a la señora le querían cobrar 27 mil de factibilidad, factibilidad es un uso comercial, que porque tiene cuatro departamentos, yo ya fui varias veces a su casa y no los encuentro, anulamos ese posible cobro. Sí, y pagó cero pesos. Hace un año Concepción Ortega Lezama del Sur, le querían cobrar 88 mil pesos, lo bajamos a 3 mil 492, todavía nos robaron un peso. En ese entonces, hace un año, en febrero, me manda un Twitter concesiones integrales y me dice, abogado, ya bájale. Dije, ¿quién me lo mandó? Digo, disculpe, ya bájale, ¿a qué? Ya bájale a tus chingaderas, porque vamos a integrar una carpeta de investigación. Dije, no, evítense, díganme qué ministro público yo me presento. Y pues ya no me notificaron, por eso ya no me presenté. Entonces, hemos ganado asuntos importantes. La próxima semana vamos a presentar, yo quiero presentar todos, 30 amparos contra suspensión de agua y drenaje. Entre ellos está la Clínica Ángeles. Tiene suspendido agua y drenaje desde hace más de medio año. Vamos a ganar esos amparos. El día de hoy dimos rueda de prensa muy temprano. Luego nos fuimos al foro. No fuimos invitados al foro, pero fuimos como oyentes que convocó José Juan Espinosa. Fue un buen foro, nutrido. Llegaron varios municipios. Ningún presidente municipal en donde, pues el externo Antonio Gali, que derogue la ley de aguas para el estado de Puebla, la actual, se caiga y se va a caer. No tiene otra salida Antonio Gali más que que se caiga esa ley que afecta gravemente el derecho humano de los poblados. Omar.